Caso clínico, activa el audio. Dolor en parte posterior de pierna, paciente que sufrió un chasquido en un tendón de Aquiles. Se le recomendó inmovilización y vemos que además de tener esa desestructuración total del tendón de Aquiles, vemos que la vena safena menor que está pegadita al nervio sural tiene un aspecto algo raro. Vemos el lado contralateral, el Aquiles y la vena safena menor totalmente compresible hasta a la hora de hacer una compresión con la sonda. Si nos vamos otra vez al lado afecto, ahí vemos esa vena safena menor con la luz del vaso ocupada por tejido. Vamos a hacer un barrido y valoraremos bien todo ese territorio de la vena safena menor. A nuestro paciente de edad avanzada se le recomendó como tratamiento reposo absoluto. Vemos otra vez en modo B, el Aquiles totalmente desestructurado y vemos como la luz del vaso de la vena safena menor, tanto en corte transversal como en este que es longitudinal, está afectado. Vamos a hacer un barrido para ver cómo esa vena safena menor sufre una división y la vena colateral que surge es totalmente permeable. Sin embargo, esta de aquí vemos que la luz del vaso está ocupada. Nuevamente tenemos más imágenes en modo B, como la luz del vaso está ocupada. Ya decíamos que no era compresible y ahí hacemos un pequeño gesto de compresión y vemos que la vena safena colateral sí que se comprime, mientras que la vena safena menor no se está comprimiendo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activar el modo Doppler Color, el Power Doppler, para ver si todavía hay algo de flujo en esa vena safena menor. Vemos esa angiogénesis alrededor del Aquiles y en la vena safena parece que hay algo de flujo. Vamos a hacer un pequeño zoom de la imagen y veremos cómo esa vena safena parece que tiene algo de flujo, aunque comparado con la vena colateral del lado casi es inapreciable.